Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video soy minecrack Y estamos de vuelta en minecraft Junto a el inutil de raptor Y a ser buenisimo esparta Música Hoy tenemos un reto de esos que tanto les gusta a mis suscriptores Estamos en un Amog vs Amog vs Amog Amog Monja y jamón Bueno hoy vamos a tratar de construir La mejor estatua de Amog Posible pero ademas las vamos a poner Después a prueba vale haciendo un escondite Dentro así que tenéis que hacer la hueca Tenéis que hacer como una minibase de operaciones Para que nos podamos esconder como Como tripulantes y sobrevivir dentro Vale así que chicos ya sabéis Cada uno se va a su zona por favor no me hagáis Trampas no vale hackear vale ya seis las reglas Tratar de hacerlo lo mejor posible Estas hablando con un hacker papu Nada de comandos eh Todo a mano vale pues vas a tener 10 minutos A partir de Para construir el mejor Amon Posible en el cual escondernos Yo voy a ser el Amon perfecto Vale no quiero ser egocéntrico pero lo voy a hacer De mi color voy a hacer al Mike Azmin Yo voy a empezar por lo mas importante Oye oye Una ventana hacker Una ventana hacker Quítate la ventana Quítate la ventana De verdad que le quitas la gracia a la vida Mike La vida es graciosa No se puede copiar No se puede copiar No se puede copiar ¡Vete! Que estoy aquí haciendo Ya te voy Los Amon como bien sabéis Todos no tienen pata O sea, no tienen… No tienen patas. No tienen brazos. Así que son más fáciles de construir que una cosa promedio, ¿sabes? Bueno, eso para ti, eh. Yo lo voy a hacer por aquí. Vas a empezar por las patas. Es que tú lo vas a hacer supernub, ¿sabes? Superfácil, Mike. Claro, claro. Nosotros lo vamos a hacer superhackers. Que no, 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 lo voy a hacer… Vais a flipar, vais a flipar. Es que es Mike, ¿sabes? Es que te esperas. Ya, el Mike es Mike solamente, imbécil. El Mike, aunque llegue al final, la verdad es que me voy por satisfecho. Claro, ¿por qué? Porque tanto vuelo, o sea, que… ¿Tampoco es feliz de mí? ¿Por qué eres malardo, papu? Nos hemos aliado contra ti esta vez. Ahora tú eres el que le vas a dar duro. Ahora tú eres el rapto. Ahora haced las alianzas que queráis. Pero cuando termine el tiempo, por favor, nos juntamos contra el impostor, eh. Nada de hacer… tratos chungos. Oye, me he dado cuenta que al hacerlo amarillo no se va a ver nada por el fondo. El fondo es el mismo color. Ya ves, cambiéle el color al fondo. Vale, yo voy a poner aquí… Aquí voy a poner la puerta. Así. Voy a poner una puerta. Y luego, obviamente, por dentro pondré unas escaleras que conduzcan a lo alto del ammo, ¿no? Para que nos puedas esconder, pues no solo en sus patas. Oye, oye, vosotros no es justo. Voy comentando lo que hago y podéis copiarme. Ajá. De hecho, un día tengo que hacer un reto eso, de ir diciendo lo que voy construyendo y que vosotros por oído intentéis hacer lo mismo para ver qué sale. Sería muy gracioso. Estaría buenardo, eh. Estaría buenísimo. Sería muy gracioso hacer algo así. Pues a menos María, gracias, papu. Fíjotelo. A ver, tú es que estás muerto por dentro. Claro, es que… Y tú vas a estar muerto por fuera. ¿Sabéis que Esparta nació muerto por dentro? En plan, dice que la vida es aburrida y que quiere morirse ya y tiene… Sí, sí, sí. Que no quería vivir hasta los… Tengo 12, 12. A los 40. A los 40. ¿Recuerdas que dijo que no quería vivir hasta los 40? Que quería morir ya. Sí, en plan, que aburrimiento de vida. Que es idón. Me quiero morir ya. Todos los días hay lo mismo. Todos los días hay lo mismo. ¿Cómo que todos los días hay lo mismo? Mira, hoy, por ejemplo, construyendo algo que nunca en nuestra vida habíamos construido. ¿Qué clase de vida habías? ¿Me ves feliz, papu? Estoy intentando encajar una maldita trampilla. ¿Me ves feliz? A ver, me estás distrayendo. Estoy intentando… Tú intentas hacer una trampilla infeliz. Yo intento construir una monja en plan… Una monja en plan… Yo estoy construyendo lo mejor que puedo, ¿sabes? O sea, me estoy esforzando. Me estoy… A ti no te va a salir, Raptor, pero bueno… Sí, sí. Pa' eso te traigo al vídeo, pa' no perder. Exacto, pa' no quedar en el vehículo. Noop. Vale, 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 vale. He tenido mi momento de duda que creía que no me iba a salir, pero no. Bueno, no sé, yo no sé… Y ahora… Ya tengo otro. Sabe que no le va a salir. Sí. Pues no te voy a engañar, no te… Oye, 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 lo tuyo se está saliendo un poquito de… ¡Eh, eh, eh! Un poquito alto lo tuyo, ¿no? Espartar. ¡Mirón, mirón, mirón! No, yo no sé… A ver, si mi amor es tan grande que puedo verte desde mi base, pues… ¡Mirón! Pues sea así, ¿sabes? ¡Hala, ya está! ¿Ahora quién vas a mirar, papu? ¿Qué has hecho? No me habías puesto… ¡Hala, intenta mirar! ¡Te me ha puesto una pared el bicho este! Hombre, vamos, pa, que no me copies. Claro, para que no seas rata, no se puede copiar, Minecraft. Que yo no copio. Mentira. Yo solo me inspiro. Sucias mentiras. Oye, me he dado cuenta que mi amor se va a salir un poquito de la zona, ¿vale? Pero no pasa nada. En plan, es que está como echado… Está muy echado pa'lante. Se está asomando. Eres un protagonista, pa, por eso el protagonista. ¡Hala! ¡Pero que ha ampliado todavía más la muralla! ¿Qué es esto? Claro, porque me estás mirando, me estás mirando. ¿Sabes lo que me has hecho? ¿Sabes lo que me has hecho ahí? ¿Qué? ¿Qué? La triste muralla china, ¿sabes por qué? Por cierto, estoy viendo el de Rattor. Oye, está bonito el de Rattor. Mentira. Sua muralla china, ¿por qué de los chinos tu construcción? Pero los chinos molan. Nunca podrás superar a la mía, que es americana la mía, americana. ¿Sabes? Mira, Made in Mexico. Le voy a poner aquí la bandera. No hablo taco taco. A ver, a ver si me acuerdo de la bandera. Yo solo hablo mandarín perro como las mandarinas. Si no es de Made in Mexico, es Made in Italia, ¿sabes? Bueno, Made in Italia, Made in Mexico, tú me entiendes. No hablo taco taco, yo solo hablo chino. ¿Qué? ¿Cómo que no hablas taco taco? Eso es un insulto para mis mexicanos, para mis güeyes. Para mis cuates. Para mis cuates. Oye, me va a quedar muy chulo, ¿eh? Pues es la primera vez que hago una construcción tan épica en mi vida. No me arrepiento para nada. ¿Pero cómo épica es? Pues del 1 al 10, un 15. Fíjate lo que te digo, papu. Epiquísima, epiquísima. Oye, si se parece a mí. No sé por qué, pero tiene como cierto parecido a mí. ¿Qué pedo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Me estás mirando? No, 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 mi amo. Le he puesto aquí. Espera, 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 espera. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo a su Amongers? No sé, no sé. Creo que deberíamos llamar a la producción de Amongers. ¡Es la leche! ¡Me encanta! ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué le pasa a ese hombre? Lo único que me he pasado de un poquito de grande, yo creo. Más grande como yo. Sí, es casi tan grande como el mío. Yo lo tengo muy grande, ¿sabes? A ver, no sé de qué estamos hablando, Esparta, ¿eh? Ni yo tampoco. ¿Te has traído la lupa? 200.000 años más tarde. ¿Cómo vais, gente? ¡Ya terminé, terminé! ¡No, no, no, no! ¿Tú no has acabado? Seguidla, seguidla, que me falta un trozo a mí aún. Vale, a mí me falta decorar todo, así que yo por mí puedo hacer un plus de tiempo. ¿Qué dices? ¿5 minutos más? Sí, 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 sí. ¿5 minutos extra? ¡10 minutos más! ¡20! Bueno, te da tiempo a decorar más, Raptor. A ver, yo el mío lo he tenido que cerrar en plan forzado porque me quedé sin tiempo, pero está quedando bastante bien. Y si me hay 5 minutos más, pues le voy a poner un montón de detalles, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo... Dale, 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 dale. Hay un poquito de tiempo que está. O de detalle, ¿no? Vale, sí, 5 minutos más tenemos. Vale, pues voy a decorar. ¡Buah, está genial! Le voy a poner, por ejemplo, aquí... Espera, esto va así... Todo haciéndole. Voy a poner por aquí una gorra de policía. Es que me estoy diciendo a mí, ¿no? Entonces yo tengo gorra de policía. Eres un tramposo. Va a quedar cutre porque no tengo apenas tiempo. ¿Qué dices tú, Raptor? Y se calla. Raptor, ¿estás bien? No, estoy mal porque no me sale lo que quiero hacer. Y no decías que me has terminado. Es que ya terminé, pero me dijiste, ponte a decorar. Entonces estoy decorando, pero me sale mal la decoración. La triste vida de un reptil. La decoración me sale mal. Bueno, el gorrito va a ser chiquitito y no voy a ponerle orejas. Lo que quiero hacer ahora es decorar un poquito el interior, ¿vale? Vamos a poner escaleras, vamos a poner iluminación, por supuesto. Vamos a poner por aquí un poquito de decoración. A ver, primero una escalera es para subir a la planta de arriba. Bueno, y también súper importante, la luz. Aquí ponemos luz. Que esté todo bien iluminado. El maile ha sido completito, le están poniendo hasta interior a su monger. Oye, pero que no es pies, claro. Es de lo que se trata. A ver, a ver, a ver. ¡Que no es pies! ¡Que no es pies! Aquí justo en lo que es la cara voy a poner, pues, un setup aquí, ¿sabes? Para controlar a la monger. Aquí y ahí. Aquí lo tengo, vale. Entonces la sala de control. Vamos a poner un poquito de iluminación también por aquí. Ahí está, ¿vale? Por aquí vamos a completar este suelo y pondremos unas escaleras para subir a esta planta. Será la tercera planta. El escondite mío va a ser un poco lioso porque tiene como varias salas, ¿sabes? Así tiene escaleritas y puedes ir de un sitio a otro. Así que es lioso. Uy, 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 uy. Sí. Un poquito lioso. No se lo validaría, ¿eh? No, yo creo que vais a poder pasaroslo. O sea, no os preocupéis. No sé. Más te vale, más te vale. Te estaré vigilando. Lo está siendo muy difícil. Porque el mío es muy chiquito. No lo entiendo. Pues porque es como... Bueno. Claro, como el dueño. Claro. Uy, uy, uy. Se me acaba de ocurrir una idea traviesa, ¿eh? Vais a flipar, vais a flipar. Voy a poner esto aquí y aquí y vamos a... ¿En serio? Te odio. ¿Qué te lo pones aquí? Voy a poner esto aquí y esto aquí. Eres un desgraciado. Viste a tomar por saco, Esparto. O sea, qué asco de persona. Así que era eso. Qué asco de persona copión. Yo aquí currándome al máximo mis... Pues, bye, 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 bye. Mis salas secretas de la Amonger. ¿Qué, qué, qué, qué? Fíjate tú que a mí también se me ha ocurrido una idea. No, no quiero saber... Fíjate tú. No quiero saber lo que se te ha ocurrido. Me estás copiando, ¿verdad? ¿Pero por qué no, papu? Me estás copiando, ¿verdad? Puedes llamarlo copiar o puedes llamarlo idea. Inspiración, ¿no? Claro, claro. A ver, no es un cuarto secreto. Todo este tiempo esto fue el cuarto de baño. Es un lavabo. A ver, vas a poner aquí. ¿Cabe ducha? Lo más importante es cuando hay un asesino, ¿sabes? En una nave espacial, quieres ir al baño. Claro, hombre. Para no me darte. Tú, que no me entra la ducha, tío. Que no cabe. ¿Dónde te la estás metiendo? Que no te entra. Oye, 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 raptor, raptor. Que ya empiezas con tus insinuaciones, ¿eh? Eso. Nos conocemos. Si tú dices, no me entra. Entonces, ¿dónde te la estás metiendo que no te entra? No, no voy a responder a eso. Hashtag raptor turbio. Bueno, entonces hay una sala secreta, alias cuarto de baño. Tenemos por aquí... Voy a poner algún cuadro más así para desvistar. Diego, no habéis escuchado nada, chicos. ¡Ah! ¡Ah! Si que era un cuadro, ¿eh? ¡Ah! No. Vale, gente. Yo ya estoy acabando, ¿eh? Estoy con los últimos detallitos. Yo también. En la habitación, la cocina. Últimos retoquitos, sí. Ahí. Easy peasy. Vamos a poner esto aquí. Para que no sea todo tan oscuro. Vamos a poner aquí el salón. El salón dormitorio va a ser esto. Vale, pues yo ya terminé, ¿eh? Cuando queráis. Cuando queráis. Espera, espera, espera. Que me queda nada y menos. Voy a poner aquí los muebles aquí a juego. Por aquí una televisión. Es que no veas. O sea, yo creo que es la mejor construcción que he hecho en mi vida de este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, yo ya estoy listo. Ya estoy listo. Cuando quieras. A ver, espérame, espérame. Me quedan unos segundos. Que te reporto, ¿eh? ¿Dónde estás? Que te reporto. Nada más entrar tienes la cocina en mi casa. Mira, ma, ma, ma. Te reporto por falta de tiempo. Mira detrás. Que no, que no. Que te reporto, papu. Que te reporto. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Fuera de mi propiedad, te digo! ¡Aaah! ¡Que me reportan por allanamiento! ¡Aaah! ¡Me reportan por allanamiento! ¡Aaah! Pues yo, yo creo que último detalle que sería poner por aquí unas, unas, unas barandillas. Así. Por aquí ponemos otra. Oye, oigo como mucho ruido por mi zona, ¿eh? Porque estoy reportando. ¡Por lento! Así. ¡Venga, anda, ya está, ya está! De verdad que me ha quedado impresionante, ¿eh? Me ha quedado impresionante. Solo me queda... ¡¿Qué?! ¡Quita esa R de TNT ahora mismo! ¡Reporte! ¡Quítala! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Es la R de Esparta! ¡No, no! ¡Es la R de Raptor! Creo que la R de Esparta. Bueno. Solo me queda el último detalle que es agregar los Amongers falsos para dar sustos. ¿Vale? Voy a pillar aquí un poquito uno de cada color. Ahí. Y los voy a ir poniendo por mi zona en el interior de mi body. ¡Vamos! Pero aún no lo has hecho. ¡Que te reporto otra vez, eh! ¡Que no! ¡Que ya lo estoy poniendo! ¡Te reporto a la policía! Vale. Y con esto ya estaría todo. He puesto muebles, he puesto Amongers falsos para que os podáis esconder y tener ventaja. Porque mi casa es tan severa, tan severa. ¡Cuanta prisa! ¡Prisa! ¡Te corto el cuello! ¡Venga, anda! Ya estamos, ya estamos, ya estamos. A ver. ¡Vente, Raptor! ¡Que acaba el tiempo hace tiempo! De verdad, Raptor, el tiempo has tenido para hacer algo más que eso. ¡Esparta! ¿Puedo ver lo tuyo o es sorpresa? ¡No, eh, eh! ¡No, no! Fuera, fuera, fuera. El más pro para el final. Lo mejor para el final. Lo más pro que eso es imposible. ¡Hombre! Lo vas a flipar, papu. Lo vamos a ver ahora cuál es el más pro. ¿Por qué? ¡Porque viene la fase de escondite! ¡Así que poneros como Amongers! ¡Iros a esconder en la base de Raptor! ¡Porque os voy a encontrar! ¡Y sin ninguna piedra os voy a apuñalar en 10 segundos! ¡Así que iros ya! ¡Iros ya! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Nos vemos! ¡Adiós, pringao! A ver, recoge vuestras cosas. Yo, por mi parte, recojo mi puñal. Y... ¡Raptor! ¡Dime los escondites! ¿Dónde, dónde? ¡Mi experiencia! ¡Me lo voy contando, eh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡No sé, no sé! ¡He ganado, ¿verdad? ¡He ganado! ¡Raptor! ¡Vale! ¡Ya estoy escondido! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Raptor! ¿No has puesto ni Amongers para camuflarte? Entra, dentro de su... Te vas a sorprender cuando entres. Bueno, ya, ya, ya voy adentro. ¡Ahí voy! ¡Ahí que voy! ¡Eh! ¡Que es más grande! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Hombre, esparta! ¡Ah! ¡Esparta! ¡Hombre, que te pillo! ¡Esparta! ¡Hombre, que te pillo! ¡Esparta! ¡Era falso! ¿De verdad te creías que me iba a camuflar de azul inutra? Vale, a ver, a ver. Quiero aclarar una cosa. El impostor no tiene comida, ¿vale? Entonces, si fallan mucho, los NPC se van a dar cuenta de que soy el impostor y me van a intentar funar. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Y como no tengo comida, no regenero. ¡Uy! ¡Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! Vale, si me matan, pierdo yo, ¿vale? Gana la tripulación. Entonces, bueno, vamos a ver... Esparta. 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 ¡No! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡Este es ese! ¡Sí que es! ¡Sí que es! ¡Sí que es! ¡Sí que es! Y este es el actor, ¿no? Este es el actor. ¡No! ¡Aquí te puedo dar! ¡Aquí te puedo dar! ¡Aquí te puedo dar! ¡Uuu! ¡He ganado! ¡Pero como lo sabías! Te dije que no era azul. A ti, a ti la verdad me la he jugado. Porque he visto que si, si esperaba mucho tiempo, reaparecían los Amongers otra vez. Ya como... ¡No! Y este porque estaba bugeándole la escalera, el desgraciado. Bueno, venga, me toca, me toca. Escondéos en la de Raptor. Quiero recoger mi equipación de Amongers. ¡Uuu! ¡Escondéos en la de Raptor y daros prisa, papu! ¡Me pongo como Amonger! ¡Escondéos en la de Raptor y daros prisa, que os vea! ¡A la mía! ¡Sígueme, sígueme, Raptor! ¡Sígueme, sígueme! ¡Me consigo! ¡Me conozco todos los secretos! ¡Eh! ¡Que cuentes! ¡Que cuentes! ¡Vete a contar! ¡Me conozco todos los escondrijos! ¡Raptor, raptor, raptor! ¡Corre, entra, entra, entra! ¡Corre, corre! ¡Rapto! ¡Sígueme, sígueme! ¡Corre! ¡Sube a escalas! ¡Sube a escalas! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aquí no os va a encontrar nunca! ¡Ocho! ¡Así que estáis arriba, eh! ¡Nueve! ¡Puedes ir cuando quieras, papu! ¡Si no os vas a encontrar! ¡No lo entendía! ¡Pero si ya sé dónde estáis! ¡Os he escuchado! ¡A Raptor le cuesta entender! ¡A Raptor le cuesta entender! ¡No le entendía! ¡No le entendía! ¡No le entendía! ¡Espartita! ¡En serio sois este amarillo y este rojo! ¡No! 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 ¡Mátale, mátale! ¡Mátale! ¡Mátale, Raptor! ¡Mátale! ¡Está huyendo, está huyendo! ¡Qué cobarde! ¡Baja aquí si eres hombre! ¡Eso no eres tú ni de bromas! ¡No me lo creo! ¡Qué desgraciado! ¡Estamos arriba, veis! ¡Sí! ¡Hola! ¡Pero que esto está petado! ¡Que hay una fiesta en el piso arriba! ¡Está esto de fiesta! ¡De fiesta in mod! ¡A ver! ¡Ya había visto algo de! ¡Se están metiendo los amongers por el cuadro! ¡No! ¡No! ¡Como que tienes una fiesta en mi amonger y no me has invitado! ¡A ver que voy! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Nos hemos cruzado en el cuadro! ¡Solo te digo esto! ¡En el cuadro! ¡O sea que estás en esta habitación! ¡Tienes que estar en esta! ¡No, no, no! ¡O sea que ahora estoy en el cuarto de baño, bro! ¡Estás dentro! ¡DENTRO! ¡Eso eres tú! ¡Te he visto pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Venga a los otros amongers y que te maten! ¡Te van a matar los amongers! ¡Sí! ¡Que le he matado yo! ¡Ahhh! ¡Que le he matado yo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Has fallado muchos golpes, no, Esparta! ¡Pero que hay demasiada gente! ¡Qué pedo! ¡Si! ¡A lo mejor me he excedido un poco! ¡A lo mejor me he excedido un poco! ¡Te has pasado! ¡Era imposible matarte ahí! ¡Oye, por cierto, Raptor! ¿A ti te ha matado, Esparta? ¡No, no me he matado! ¡Yo estaba vivo! ¡Yo viví! ¡Pero pero como narices voy a matar a alguien! ¡Séis 700! ¡No sé! ¡No sé! ¡La verdad es que me tiras entre medias! ¡A ver! ¡Toca la base de Esparta! ¡Imposible que sea mejor que la mía! ¡Que cuente Raptor! ¡Que cuente Raptor! ¡Que cuente Raptor! ¡Que cuente Raptor! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Te presento! ¡La mejor base! ¡Que verás en tu vida! ¡Pero tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Que lo ven niños, papu! ¡Pero que es la escalera Loli! ¡Pono mal pies! ¡Aaah! ¡Yo creía que era una buena tula! ¡Que no! ¡Que es la escalera a la boca para que te comas! ¡Y yo fingiendo que no me gustaba! ¡Papo! ¡Que la entrada real! ¡Que la entrada real no está por ahí! ¡Que está por aquí! ¡Que está por aquí! ¡Ah, vale! ¡Mira! ¡Aquí para que dejes tu gabardina! ¡Aaah! ¡Y ahora! ¡Mike! ¡Te presento lo bueno de la base! ¡Vente conmigo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡A la mejor base que existe! ¡Que pedo! ¡Que! ¡Que me presento! ¡Esto es la zona de mando! ¡Pero que es! ¡Estamos rumbo a España! ¡Pero! ¡Pero Esparta! ¿Cómo que rumbo a España? ¡Que estamos en Esparcio! ¡Que pedo! ¡Que has hecho! ¡Pero que! ¡Claro! 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 ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Esparta! ¿Quién eres? ¿Cómo? ¡Vale! ¡El que salta! ¡Todas las puertas funcionan! ¡Que pedo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que nos siguen! ¡Electricidad! 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 ¡Corre! ¡Métete! ¡No! ¡No digas dónde estamos! ¡Quietos! 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 ¡Vale! ¡Vale te veo! ¡Vale! 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 ¡Le estoy pegando! ¡Ah! ¡Éres tú! No pienso ayudarte No me la voy a jugar, no me la voy a jugar No me la iba a jugar, papu A matarte, pero ayúdame, desgracia Que yo no tengo armas, bueno, ahora pillas Con él, Esparta, pillas con él Buah, te quedan dos días, que te vea Bueno, a ver, te estiro por ti Estoy ahí, mira, era uno de estos Que lo he visto antes de que se fuese, no será el amarillo Que está saltando, no seré ese ¿Qué amarillo que está saltando? ¿Dónde estaré? Igual se ha metido Una trampilla, yo me la jugué ¿Qué trampillas? ¿Funcionan las trampillas? ¿Funcionan? No, está vacío, está vacío, se va a tirar ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Estaba saltando, no he visto! ¡Hola, papu! Estoy aquí ¡Adiós! ¿A qué le cierras la puerta? No, no tengo espada ¡Ranta! ¡Uy, corre, corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mátalo, mátalo! ¡Es ese de Admin! ¡Estoy mirando con él! ¡Estoy mirando con él! ¿En serio? ¿No era este en serio? Es malargos, eh Pero es Judini, ¿dónde se ha metido? Tiene que estar por aquí cerca ¡Uy, no! ¡Rapu! ¡No le pegues a la multitud! ¡Inventa! ¡Que te mueren! ¡Que te mueren! ¡Ay, Dios! ¡Qué imbécil que es! ¡Esparta, esparta! Voy a ser generosa contigo Y te voy a dar un cuchillo, toma ¡Oh, gracias, hermano! ¡Ay, Dios! ¡Ven para acá, Dios mío! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ven para acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡¿Qué hicieron a todos estos?! ¡No, no! ¡Ay! ¡Abrete ese esamo! ¡Abrete ese esamo! ¡Abrete ese esamo! ¡Abrete ese esamo! ¡Ay, crack! ¡Creo! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Qué potra has tenido! ¡Qué potra has tenido, maldito hacker! ¡Pero qué potra! ¡Qué potra! ¡Has tenido suerte, bro! ¡Has tenido suerte! ¡Pero qué suerte! ¡Papu, si es mi mamá! Bueno, chicos, yo flipo con esto. La verdad, o sea, ¡Esparta, eres un maldito tramposo hacker! ¡Tú, el mejor Amongst real, el mío, que es legal! ¡Mentira, kawaii! Si queréis ver más escondites por aquí en Amongst o más construcciones épicas, pues suscríbase al canal, dar like y volveremos con más... ¡Adiós! ¡Adiós!